Bienvenidos una vez más a nuestra entrega de cada año, esta va a ser la primera entrevista del 2020. Nos encontramos en La Romana, específicamente en Villahermosa, en la calle 14 y la 15. Señores, para la gente de La Romana, eso está ubicado en la entrada del Sabroso, como lo conocemos. Venimos a entrevistar a un brujo de aquí, muy conocido ya de la República Dominicana, específicamente de La Romana, el brujo Jeremy. Jeremy, vamos a conocer un poquito de la historia de Jeremy, vamos a conocer un poquito del lugar, como siempre. Discúlpenme que fue a hora de noche, pero trataré mañana, si yo quiero, de venir a darle un close-up temprano para que ustedes puedan visualizar un poquito el lugar. Nada, vamos a conocer un poquito de este trabajo espiritual. Recuerden, nos encontramos en la calle 14, próxima a la 15 y próxima a la calle 13, de donde hacen el gagá de la 13, el brujo Jeremy. Jeremy, no sé si ustedes van a poder visualizar un poco del trabajo que él hace, porque no hay claridad, lamentablemente. Pero mañana, si yo quiero, les prometo que voy a tratar de venir para que ustedes puedan asistir un poco y conocer un poco el lugar. Mírenlo ahí. Vamos a conocer un poquito de la historia de mi amigo Jeremy, el brujo. Aquí vemos letrero y vamos a conocer el lugar. Jeremy, mi hermano, bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo tú estás? Estamos bien. ¿Cómo te sientes? Estamos bien. De antemano, antes de nosotros empezar la entrevista, ¿puedo dar un chequeado aquí para que la gente se vayan familiarizando? Señores, de verdad les digo, miren, ustedes saben que yo siempre les digo lo que hay. Se siente una vibra positiva en este altar. Mira, él tiene todo lo de él bien ordenado y cada cosa en su lugar. Miren aquí, señores. Jeremy, ¿estás preparado para unas cuantas preguntas que te vamos a hacer? Claro. Ok. Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Estamos bien. Tranquilo. Lo sé. Jeremy, una pregunta. ¿Dónde tú naces? Bueno, yo nací en la República Dominicana. Específicamente. En los Mulos. Si fue en la Romana. Señores, para los que no saben, los Mulos es Villahermosa. Ok. ¿Qué edad tú tienes? Tengo 30. ¿Ya tienes 30? Jeremy, antes de tú dedicarte a la brujería en sí, ¿a qué tú te dedicabas? Bueno, yo a lo primero cuando tenía 9 años, yo repasaba, alentaba patio, botaba basura. ¿Con 9 años? Pero después que tenía los 10 años, comencé a trabajar en la brujería para la gente. Comencé a dar palés. Yo me soñaba en las cosas. O sea, espera, espera. Comencé a hacerle baño a la gente. ¿Con 10 años? Claro. ¿Y dónde tú vivías cuando eso? Bueno, en Picapiedra. Picapiedra, ok. O sea, que tú eres oriundo de aquí de la Romana. Tú eres de aquí de Villahermosa. Claro. ¿Tú nunca has vivido en otro lugar? Bueno, yo vivía en otro sitio. Por tiempo. Pero todo el tiempo, la Romana. ¿Qué tú hacías en ese momento? Bueno. O sea, cuando tú vivías en los otros sitios. En los otros sitios brujería. Igual. Ok, ok. Claro. Entonces, que tu vida siempre ha sido bregar con brujería. Todo el tiempo. Ok. Entonces, a los cuántos años en sí tú dices, coño, yo voy a bregar con brujería. Yo sirvo para esto. A mí me reclaman. ¿A los cuántos años tú te diste cuenta que realmente ese era tu trabajo en sí? Que eso era lo que tú tenías que hacer. Bueno, cuando yo iba a los pillés de Colaza. ¿Quién es Colaza? Esa es una bruja de allá de Villahermosa. Ella decía, este va a ser después de mí, es el que va a seguir trabajando brujería. Porque veo que tiene algo bueno, tiene algo, una buena vibra. Y es el que va a estar después de mí. Y yo, como no sabía nada, de ahí para adelante comencé a trabajar. Me casé cuando tenía 13 años. ¿Con una mujer de Casati? Claro. Wow. Una mujer de 35 años. Yo trabajaba en la brujería. Y de ahí para adelante comencé a trabajar, a trabajar, a trabajar. O sea, tú desde a los 13 años descubriste que tú tenías que ser brujo. A los 13. Claro, yo trabajaba allá. En ese tiempo yo estaba plantado trabajando. ¿Con qué espíritu tú trabajabas? En ese tiempo yo trabajaba con todo, con las 21 divisiones. O sea, pero siempre uno tiene uno en especial. ¿Cuál era el tuyo? El mío, bueno. Yo trabajaba con San Elías, trabajaba con Santa Marta, trabajaba con Tiján, con San Miguel. El fin era que trabajaba, lo variaba. Porque cuando trabajaba me cansaba. Trabajaba a prueba. En ese tiempo me recuerdo yo, que yo trabajaba, un trabajo de amarre yo lo hacía por 357 pesos. Ahora un trabajo de amarre no vale 357 pesos porque todo ha avanzado. Correctamente. Estamos hablando de cuántos años atrás. Hoy yo tengo 30 y comencé desde los 10 a trabajar. Y, ok, entonces siempre, a los 10 años ya tú te montabas. Claro. ¿Qué se siente eso cuando la persona recibe un trance? Porque hay mucha gente que no saben y quisieran saber un poco. Cuando la persona, algo le llega arriba, cuando se plinga, cuando algo le sube un loa, un loa guiné. Lo que siente, vea lo primero, siente un calofrío. Después del calofrío, entonces siente algo que se está tramitiendo dentro de él. Se siente incómodo, un peso en el cuello. ¿Qué? Entonces cuando menos piensa, pierde el conocimiento. Ok, eso yo quería que tú me tocara ese tema. ¿La persona pierde el conocimiento o se queda en vista clara? No, la persona pierde el conocimiento, no sabe nada de él. Cualquier cosa que haga, no sabe porque es un loa que le sube. Ok, ok. Entendí. Entonces el primer ser que tú te montabas, ¿cuál era? Tú dices que trabajaba con la 21 División, pero ¿cuál era tu favorito en ese momento que tú elegías? Tú dices, no, es el espíritu que yo voy a trabajar y es el que me conviene. Bueno, cuando yo trabajaba en ese tiempo, El espíritu que yo le, me gustaba, el espíritu que yo todo el tiempo le aclamaba era Santa Marta y a San Elía, porque cualquier trabajito que yo necesitaba, eso era de una vez a los tres días, ¡pam! ¿Y cómo tú adquiriste esa experiencia? Porque dicen que la práctica es el maestro y tú no tenías ningún tipo de práctica y ya con 10 años ya tú estabas haciendo brujería. No, porque te voy a decir algo. Ok. Cuando una persona nace con algo, si una persona nació con algo, desde que nació, después de Dios, ellos, si tienen algo para trabajar, ese algo que tú tienes te va a guiar. Correctamente. Es una guía. Palabra sabe. Te va a enseñar. Lo que tú no sabes te lo va a decir en el sueño. Te va a enseñar, te va a enseñar en el camino. Qué tú tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Correctamente. Ángelo, cuéntanos, bueno, Ángelo, tu nombre es real, pero todo el mundo te conoce como Jeremy. Claro. Ok. Dame y siete, Jeremy, que me siento como más en confianza. Jeremy, una pregunta. Una historia que tú me puedas contar, que tú dices, Conchole, yo sé que los seres existen porque en tal momento yo estuvieron ahí. Nosotros normalmente siempre le preguntamos a los entrevistados que no hagan una historia, que es como dándole, van gloriando a los espíritus, de que los espíritus siempre han estado ahí. Tú sabes que uno ha pasado por momentos y uno dice, si no fuera por tal espíritu, yo me muero. Cuéntanos una historia de algo que te haya sucedido y tú reconoca que esos seres están ahí. Bueno, la historia que te puedo decir, que cuando comencé a trabajar, que yo veía que la costa, cualquier cosa que yo necesitaba, yo le pedía a los misterios y los misterios me lo concedían. Podía ser en el mismo día, porque más me llevé de que tenía seres, porque cuando yo decía, pero una persona, un muchacho me hizo esto, o una persona me hizo esto, y yo decía, pero esa persona yo tengo que hacerle algo. Yo decía, pero si esa cosa que yo tengo, si es verdad que yo tengo algo, ese algo tiene que hacerle que a esa persona o se le parte una pierna o le den un apuñalado o le pase algo. Y yo veía el mismo día o a los tres días. O sea, le pasa, o se le mochaba una pierna o le daba una apuñalada. Algo pasaba. Y tú te sentías bien. Claro, pero mira, incluso el tío mío, cuando yo comencé, había unos cuadritos gran chiquiticos, más chiquitos que esos, que eran pequeños. Yo tenía esos cuadros, era que yo comencé con esos cuadros. Y él me robó todo, y se lo llevó. Y yo me fui para una mata. Y esta cosa me dijo, mira, coge, y hazme una batata, coge una chatica, no era de que, una vaina grande, no, una chatica. Tú sentiste que te estabas susurrando en tu oreja. Claro. Y coge este bubuco y amárralo. Y olvídate que tú vas a ver. Bueno, cuando me fui, después que hice lo que hice, cuando yo llego allá, el tío mío se encuentra un problema con el abuelo mío. Y le dice a él, en ese tiempo, la luz la pegaban con uno alambre. Allá, en los mulos. Pegaban la luz con uno alambre, pelado. O sea, de esos alambres de dulce, don Leomar. De esos alambres de bobinas. Entonces le digo, pero, ¿por qué tú pones eso alambre a donde puede caer? Y entonces él se encojono y le digo, pero, coge a los granos de su país, guíndelo, y ponga su luz. Y cuando él salió, se fue. Yo enligando, enligé para que no sepa, para que pasara algo. La brujería. Claro. Cuando él se fue, estaba entendiendo uno alambre. Que Dios lo sabe. Uno alambre. El alambre se le cayó al otro, y él iba pasando, y el alambre se le enguindó en el cuello. Y cuando vino a ver, estaba rodando. Nada pasó esto. Pero se afectó, ¿verdad? Claro, pelado. Y eso de ahí, parecieron a una gente jolucado, pelado, blanco. Y tú te alegraste ahí, dijiste, bueno. Este fue el que me cogió todo. Nada. Cuando vuelvo, yo volví a la mata. Y yo, pero, ¿qué es lo que pasó? Que ustedes no me han resolvido, no me han devuelto nada. O sea, tú no estás sabiendo que fue tu tío. No, no sabía. Entonces volví otra vez. Cuando le pido, ¿qué pasó? San Elías, que tú eres mi padre. Y Santa Marta, que tú eres mi madre. ¿Qué es lo que está pasando? Que tú no me has resolvido. Todavía mis cuadros no han aparecido. Nada. Cuando me voy para la casa, él salió en un motor. Se le metió un perro alante. Para el suelo, pelado por todos los lados. Cuando él se ve pelado, él dice, pero ¿y qué tanta cosa? Y me dice a mí, mira, fui yo que te cogí los cuadros. Vete. Me dio la llave. Cuando me da la llave. Dice, mira, vete, que en tal habitación está la cosa tuya. Linda, o te dé un bulto, llévatela. Que eso me está causando problemas. Wow. Yo dije, bueno. Está bien, voy, busco lo mío, lo planto. Seguí trabajando. O sea, lo cogió nada más por hacerte la maldad. Hacerme la maldad. Porque él no quería eso allá donde el abuelo mío, que era que comencé a trabajar. Como él decía que él era su hijo y que yo no podía hacer, que yo era nieto. Yo dije, bueno. Yo estoy ahí. Y de ahí comencé a trabajar, 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 trabajar. Todavía estoy trabajando. Me ha convertido, me ha salido. Ok. Que podía ir hasta otras posiciones, pero me ha convertido, me ha salido. Ok. ¿Qué te lleva a convertirte? Cosas que le pasan en la vida a uno. Entonces, y luego tú te conviertes y vuelves, ellos mismos te salen por algún sueño. ¿Por qué tú vuelves atrás y vuelves a trabajar en lo mismo que tú trabajas? Bueno, porque hasta en la misma iglesia, yo estando en la iglesia, me tío, sin querer, me salí. Comienza eso ahí. Wow. Yo le doy gracias a Dios que nunca un loa. ¿Te tumbó en la iglesia? Nunca. Dice que me va a arrastrar, que esto, no, no, no. Yo podía estar ahí, están haciendo una cadena de oración y poder caer otra persona, no yo. Ok. Se arrastra una mujer que esté ahí cerca. Y tú ahí normal. Se está bien contigo, se arrastra para el suelo, pero yo no. Ok. Dame a hacerte una pregunta. Tú como brujo, si viene una persona a amarrar un hombre o una mujer, vamos a decir, una mujer viene a amarrar un hombre o un hombre viene a amarrar una mujer. ¿Qué tú harías en ese caso? Bueno, eso no es nada, porque esos son trabajos sencillos que ya uno lo tiene en la mente, que eso hasta sin un cel en la cabeza uno lo prepara. Y funciona. Claro. ¿Cuántos días tú le das a un trabajo así? Bueno, a un día, a un trabajo se le pueden dar, hay trabajo caliente y trabajo frío. Hay trabajo de tres días, hay trabajo de nueve días, hay trabajo de veintiún días. Lo menos es veintiún días. Ok. Jeremy, yo oigo algo respirando ahí. Háblame de eso. Hay algo como respirando. ¿Qué es eso? Explícame eso. Bueno. Que ahora mismo no se puede estar a los talalán, porque antes una persona dura un tiempo con un luaguinet. El luaguinet te ayuda y te ampara, te resuelve en alguna cosa, pero no es igual que cuando tú tienes un diablo de Haití. O sea, tú compraste un diablo. Claro. ¿Cuántos días hacen que tú viniste de Haití? Bueno, yo tengo ese diablo hace tres meses que yo lo tengo. Ok. Y yo daba para Haití. Fuiste a reforzarlo, vamos a decir. Claro. ¿Y se puede saber el nombre de ese diablo? Ese diablo se llama Diable. Diable. ¿Y cuántos días da Diable? Porque tú, vamos a suponer una gente que quiere un trabajo caliente. ¿Cuántos días da Diable? Bueno, depende del trabajo que él quiera. Yo hay trabajo caliente, hay trabajo frío. Bueno, si es un trabajo caliente que una persona quiera, puede ser hasta el mismo día que salga el trabajo, depende cómo lo hagas. Si es un trabajo muy caliente, puede ser que el mismo día pase. Puede ser que a los tres días pase o a los siete días. Ok, cuéntame, cuéntame, cuéntame un poco de tu experiencia en Haití. ¿Cuántas veces tú has ido a Haití? Bueno, yo he ido a Haití como, como 30 veces. No, no, pero entonces, cuéntame, vamos a suponer, este último viaje, cuéntame una historia, algo que tuviste, que te pasó, que no es aquí. Bueno, en esta, en esta, no quedé con gusto porque tuve que subir demasiado loma y demasiadas cosas. Y cuando vine a ver, me bebi una cerveza allá en Yacmel. En Yacmel, ok. Entonces, cuando subí, que me fui, este mismo día, subiendo en todos esos motores y subiendo toda esa loma para arriba. Ok. Subiendo, subiendo. Entonces, de ahí tuve que caminar a pie muchísimo. Y cuando vine a ver, allá me subió la presión a mil quinientos. Y dije, bueno, cuando vine a ver, me voy a morir aquí. Wow. Buscando esta vaina. Wow, pero, 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 pero por lo menos conseguiste lo que fuiste a buscar. Claro. Ok, entonces, eh, si una gente quiere consultarse con Diable, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué, cuáles son los procedimientos? Bueno, la consulta de él son mil pesos, tres velas, un tabaco y una botella de rumbo. Ok. Se consulta, no tiene que decir a qué viene. Porque si es un diablo, él tiene que decirle, usted viene a buscar esto y esto, eso es lo que usted quiere. Mire, vamos a plantarle eso, se gasta esto, así, 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 así. Señores, que se sepa, eh, vamos a decir, estamos en el dos mil veinte. Espirituales. Claro. Eh, ¿te puedo hacer una pregunta de esto que está aquí? Diga. Cuéntame de eso, tú tienes como explicando algo sobre eso, sobre ese espíritu que tú tienes asentado ahí. Bueno, ellos hay aquí trabajo y ellos hay muertos y hay diablo plantado. O sea, o sea, yo me refiero específicamente a la caja, ahí hay un muerto asentado. Claro. Ok. Ahí hay tres. Ok. ¿Cuáles son los nombres de esos muertos? ¿No se pueden saber? Los nombres no se dicen nunca. Ah, ok. Bueno, señores, cada brujo tiene... Porque es el secreto. Ok, señores, cada brujo tiene su punto. Y algo que tú quieras agregar a esta entrevista, algo que tú quieras decir antes que nosotros culminemos. Bueno, yo trabajo a la prueba, el que quiere, yo le trabajo, se compran los medicamentos, se levanta el trabajo, usted vio, usted pagó. Si usted no pagó, usted qué sabe, yo no mandé a buscar a nadie. Señores, ustedes escucharon, el hombre no está desesperado. Entonces, pero antes de nosotros cerrar, ¿tú nos puedes explicar? ¿Tú haces reguardo? Yo hago de todo. ¿Tú preparaba acá? De todo. ¿Tú haces de todo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Si quiere matar, se mata. Ay, mi madre. Si es reguardo, a cualquier cosa se prepara, cualquier trabajo, después de Dios. O sea, que si una gente... No hay nada difícil. O sea, que si una gente ahora mismo viene a buscar una vaina para no aguantar tiros, un reguardo, ¿tú lo preparas? Claro. ¿Para no aguantar? ¿La prueba? También. Claro. ¿Cuáles son las pruebas que se le dan a esas personas? Bueno, se deposita el dinero de una persona, si es una persona, depende del trabajo que vaya a hacer. Si es un trabajo grande, para no coger tiros, o para que no lo vean, ya eso son otras cosas. O sea, que tú también haces un reguardo para que no te vean. Claro. Hay reguardo para que no lo vean. Hay reguardo para en contra de tiros. Hay reguardo para usted estar protegido de que no caiga brujería. Hay diferentes reguardos. O sea, y reguardo, más o menos, cuando una gente viene aquí a tu casa a hacer un trabajo, ¿qué es lo que más solicitan la gente? ¿Cuáles son los trabajos más solicitados? Tú sabes que hay gente que viene por el amor, hay gente que viene por trabajo, hay gente que viene por protección. ¿Cuáles son los trabajos más solicitados? Bueno, ahora mismo, los trabajos más grandes que yo he hecho, en estos tiempos hay gente que viene por números, hay gente que viene por reguardo, hay gente que viene por amarre, por suerte, por empleo de trabajo, gente que no tiene trabajo, que necesitan trabajar. Ok. Porque si te preparas, ellos hay también, para cualquier cosa. Ok, entonces dame hacerte otra pregunta, ya para nosotros culminar, yo sé que tú eres bueno dando los números, regálale un numerito a la gente de YouTube que te van a seguir, yo sé que mucha gente te van a tirar, ¿qué número tú crees de mañana, pasado, que estén buenos? Bueno, el número que está bueno, que me gusta, es el 168. El 168 y 08. El 168 y 08, señores, ya ustedes escucharon. Jeremy, algo más que tú quieras agregar a esta entrevista, porque ya vamos a culminar. Bueno, que el que necesite de mí, yo estoy aquí. Bueno, ya ustedes escucharon, por favor, los números de contacto para que la gente te contacte. Bueno, los números de contacto, nada más tienen que buscar, Ángelo Montilla. No, 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 está bien, tranquilo, oye lo que vamos a hacer. Señores, luego de la entrevista, vamos a poner el número del personal que ustedes lo pueden encontrar, porque la gente puede hacer Facebook falso y empezar a llamar gente que no son. Ya tú sabes, mi hermano, muchas gracias por tu tiempo. Ustedes ya escucharon, mi gente, el brujo Jeremy para servirle aquí en La Romana, específicamente en Villahermosa. Este servidor se despide sin temor alguno.